Sola 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 Como una estrella que cae de cielo Sola frente a un abismo que habita el miedo Sobreviviré aunque la vida no afecte su golpe y mortal, aunque la noche de niebla me impida a mirar, y esta vida que tengo y que es la mía, sobreviviré, aunque la sala del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada vez perdida, sobreviviré, y esta vida que tengo y que es la mía. Sola, aunque quiso mirar, ya nadie ella encontraba. Sola, aunque quiso gritar, y el llanto la callaba. Sola, sin ilusiones rompe un velo. Sola, frente a una noche sin luna y el cielo, sobreviviré. Sola, aunque quiso mirar, aunque la noche de niebla me impida a mirar, y esta vida que tengo y que es la mía. Sobreviviré, aunque la sala del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada vez perdida, sobreviviré, y esta vida que tengo y que es la mía. Sola, aunque quiso mirar, que me ahogue esta vida que tengo y que no me me gusta cada Gracias por ver el video.